Pero estamos al aire con el licenciado de la enfermería, disculpame, Carlos Alieno. Carlos Alieno, correcto. Luis Petit te saluda en FM Ártica, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos hablar con vos, vos sos licenciado en la enfermería, una vez saliste al aire para contarnos cómo estaban atravesando la situación. Estás en la parte de la intensiva en el Hospital Regional de Ernesto Campos. ¿Cómo es la situación hoy, Carlos? Bueno, hoy en la terapia intensiva donde yo trabajo, que es la terapia 1, porque hay dos. Una terapia intensiva que es la vieja, que tenemos seis camas, y la otra terapia intensiva que funciona en la pediatría, que tiene ocho camas. Nosotros hasta el día de ayer que yo trabajé, teníamos solamente tres pacientes. Disminuyó la cantidad de pacientes que tenemos internados en la terapia. Desconozco cómo está la internación de adultos, que están los pacientes más leves. Pero es todavía alto el porcentaje de personas infectadas que hay. Y te puedo decir, así a modo informativo, que a pesar de que ha bajado un poco la cantidad de contagiados que se internan, no quiere decir que no haya contagios. No, no, por supuesto. Porque por ahí uno dice, bueno, hay un poco más de lugar en el hospital, no hay tanta gente en la terapia intensiva, pero no es porque disminuyó la cantidad de contagios, sino lo que disminuyó es el peligro de la enfermedad en cuanto a la falta de aire que tienen los pacientes. Claro. Claro. En el caso, yo te pregunto dos en términos generales, no sé si... Sí. O sea, yo digo que todos los enfermeros están sobrecargados, que no le están pasando nada bien. Es cierto. Y un poco detonó el querer hablar con vos, porque hay un video que circula en el Facebook donde muestra pacientes que quieren, a ver, pacientes que quieren ser visitados por familiares y familiares que están en la puerta del hospital, donde leí comentarios muy despectivos hacia enfermeros, médicos, como que no se tiene en cuenta de que hay una pandemia, que la enfermedad es altamente contagiosa y que el hospital tiene realmente las visitas restringidas. Corregime si no es así. No es correcto. Yo te explico la situación que vivimos los que trabajamos en el hospital. El tema es así. Normalmente, cuando vos tenés a bien enfermo, las terapias intensivas tienen un horario determinado solamente para el ingreso de personas que vienen a visitar. Por el hecho de que los cuidados que se brindan son distintos a lo que se puede vender en una sala de internación general, de pediatría o de maternidad. Entonces, normalmente, la terapia mía, la hora de visitas es de 11 de la mañana a la mañana por media hora aproximadamente y aproximadamente a las 19 horas por la tarde. ¿Esto qué significa? Que esos son horarios en los cuales el paciente ingresa, el familiar ingresaba, porque estamos hablando de otra época, no de la época COVID, se le daba el informe médico de cómo había evolucionado de la noche anterior o del día anterior a la fecha y si estaba en asistencia de ventilatoria mecánica no iban a poder hablar, pero si estaba un paciente cardíaco que podía echarla, bueno, se quedaban los pacientes, nos ayudan a comer, están con ellos, ven cómo evolucionan. Hoy, es distinto porque el área COVID, por ejemplo, de mi terapia está separada, o sea, los pacientes internados están separados de lo que es el personal tanto médico o de enfermería a través de, digamos, paneles vidriados. ¿Sí? Entonces, para ingresar, tanto el personal médico, kinesiólogo, los profesionales de enfermería, mucamas o cualquier persona que tenga que ingresar al área COVID hay que vestirse de una determinada manera con un determinado equipo. No puede entrar cualquiera. Entonces, vos imagínate si hoy no tenemos el personal por ahí, la cantidad de personal para estar trabajando directamente sobre el paciente, cuando viene un familiar, si es que te toca venir o si los autorizan a venir, tiene que haber alguien que pueda supervisar cómo se viste, cómo se pone el equipo, pero también cómo se desviste. Cómo se desviste me refiero a cómo se quite el equipo, porque a veces vos te llevas en tu ropa el virus a otro lugar, o por no lavarte bien las manos, o por lo que sea, ¿me entendés? Entonces, no tenemos, tenemos el personal justo para atender, pero no tenemos un personal indicado para que esté, cuando venga la visita, supervisándolos. Por eso es que no se permite, por lo menos en la terapia donde yo trabajo, el ingreso, solamente con algún permiso especial. Yo sé que una persona ingresó a ver un paciente con un permiso especial, pero no fue tampoco en el turno donde yo estaba. Ahora, permítime que te interrumpa. ¿Vos sabés que se sancionó una ley para que los pacientes que están en terapia intensiva, en las críticas, situación que vos decís, puedan ser visitados por los familiares, y hasta incluso en Río Grande tuvieron que hacer, tuvo que hacer un hombre, la presentación en la justicia, y la justicia no le hizo lugar. Había cuenta de que el hospital informó lo que vos nos acabas de decir, de las dificultades que hay. De estas leyes o de estas cosas que sacan los supuestamente legisladores que están para favorecer a la gente, es que nunca le preguntaron a nadie. A ver, todos los legisladores, mínimo me parece a mí, tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, hasta ochenta asesores, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, a ver, yo no conozco a ningún legislador que tenga un enfermero, o un licenciado de enfermería, no conozco a alguien que tenga, no sé, un electricista, no sé quiénes son los asesores o quiénes se asesoran, o no sé cuál es el apuro de sacar una ley de este tipo, sin consultar a la gente que está dentro del equipo de salud. Es como que yo mañana digo, bueno, prehíbo la pesca en doce kilómetros de la costa porque se me van a tener los pescados para fin de año. No, está totalmente claro. Ahora contame, por favor, Carlos, los insumos, todo lo que tiene que ver con el famoso EPP, el equipo de protección personal que deben tener ustedes. ¿Han tenido inconvenientes? ¿Cómo es la situación? En algunos momentos hemos tenido inconvenientes y te puedo decir que hay camisolines que quizás no sean los adecuados. Te pregunto. Lo que pasa es que yo no tengo la certificación de los camisolines que tienen que decir a vos por ahí te lo traen sueltos, vos te lo traen en una bolsa, pero que no dicen que están certificados por ANMAT. Te pregunto, el equipo ese que, el famoso EPP, más allá de cómo consta, porque también me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Sí. Pero, el famoso EPP, ¿es reutilizable o cada vez que se usa hay que descartarlo? No, no, no. Ningún equipo de uso personal es reutilizable. En un momento se quiso hacer y nosotros nos negamos, porque en todo lado dice que se desecha. ¿Cómo se desecha, Carlos? Se desecha en las mismas bolsas que antes se desechaban, con la única diferencia que el tratamiento es distinto. ¿Debe ir al horno para ser incinerado? Sí, estimo que sí. No sé cuál es, eso habría que hablar con las personas que trabajan en, digamos, en... No, no, pero yo te pregunto esto... A ver... Pero sí tiene un tratamiento especial cuando vuelves a casa, la tenés que rociar con alcohol... Pero la curiosidad periodística, en mi caso, pasa por esto, ¿no? Sí. Si a la persona que muere la creman porque dicen que el virus es altamente peligroso... Correcto, correcto. Y tiene un tratamiento especial cuando fallece el paciente. Tiene un tratamiento especial en donde se lo coloca en una bolsa mortuoria y tiene un tratamiento especial antes de cerrarla y también cuando se traslada a la morgue. Vos sabés que me quedo sin tiempo y me encanta hablar con vos porque realmente... ¿No tenés problemas después que hablas con la prensa? No, 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 yo no tengo ningún problema porque yo creo que digo lo que pienso y para eso estudié también, para tener una opinión profesional. No, no, pero por eso agradezco tu valentía de poder hacerlo porque a nosotros nos pones en claro un montón de cosas, un montón de dudas que nosotros tenemos. Quería preguntarte puntualmente, ¿no? Volviendo a la responsabilidad como enfermero, la sensibilidad. Yo soy un vecino y cuando tengo que contarle a la gente que murió una persona que yo llegué a conocer en vida, me jode, me duele, porque sé que mañana puede ser cualquiera, puedo ser yo, así en claro. ¿Qué te pasa a vos como enfermero cuando tienen que sacar el cadáver de terapia intensiva? Yo te hablo de mí particularmente. Ahí voy. Hacia afuera, a veces somos una roca, pero como decimos siempre, la procesión va por dentro. Nos imagínate, yo hace casi 30 años que estoy en la administración pública trabajando en terapia intensiva y han fallecido muchos pacientes, estando yo en mi turno. Pacientes con los cuales vos estuviste conversando hasta hace dos segundos y por una cuestión de la vida le agarró un infarto masivo irreversible y falleció. Y que pacientes que por ahí estuvieron internados 15, 20 días, 30 días, con los cuales vos desarrollás, no tenía una amistad, pero sí un acercamiento con él, con la familia, particularmente a mí me gusta hacerles chistes, les pongo música, les ponía, porque ahora ya no se puede, ¿no? En el momento en que no eran COVID. Y de repente que esa persona se vaya a escuchar el llanto de la familia, el sentir que te quieren abrazar, y por dentro, ¿viste? Es una angustia terrible que tenés que muchas veces privar de exteriorizarla. Viste cuando vos decís, te acompaño en el sentimiento, sé lo que sentís, hasta que no te pasa a vos realmente no sabés lo que sentís. Carlos, valoro tus palabras y nos hacen a nosotros, cada uno, entiendo que ese es el fin de la pregunta, ¿no? Reflexionar sobre que vos como trabajador sos un tipo que lamentablemente podés llegar a estar viendo cómo muere un familiar tuyo, un amigo, porque es tu laburo. Y realmente... Es que más allá de los profesionales que seamos, somos todos seres humanos. Y todos tenemos sentimiento. Invito a la gente que escribe en Facebook barbaridades de la gente que trabaja en salud a que escuche esta nota. Te abrazo realmente con el corazón, valoro tu laburo día a día y ojalá, ojalá sean reconocidos económicamente como muchos de nosotros sentimos que deben ser reconocidos. Ojalá el gobernador se dé cuenta de todo esto y la gente que tiene al lado también, porque no es solamente el gobernador. Un abrazo grande y gracias, ¿eh? Otro para vos. Ojalá el gobernador.